Mirando al cielo frente a la oscuridad Repasando crónicas de amor en silencio Viendo pasar el tiempo esperando una señal Se verá que me extraña que eres otra oportunidad No puedo dejar de pensar en ti Tengo el alma y tarde viva No puedo dejar de pensar en ti Mi voz te le dirijirá Igual que otra vez Y de pensar que no consigue dar un paso sin que estés Mírame, no puedo dejar de pensar en ti Siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti Oh, 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 oh ¡Ven! ¡Vámonos, batería! Esta ciudad en la que fuimos felices de verdad Puede hablar de lo mal Que da todo desde que no estás No puedo dejar de pensar en ti Tengo el alma y tarde viva No puedo dejar de pensar en ti Vivo un teledirigida Igual que un bebé Y de pensar que no consigue dar un paso sin que estés Mírame, no puedo dejar de pensar en ti Siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti 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 Tengo el alma y tarde viva No puedo dejar de pensar en ti Vivo un teledirigida Vivo un teledirigida No puedo dejar de pensar en ti Siempre al borde del abismo, no puedo dejar de pensar en ti No, no lo puedo dejar 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 No, no lo puedo dejar